¿Qué es pasión? Algunos no saben qué es pasión. Levanten entonces la mano los que sienten pasión. Los que en algún momento han sentido pasión. Ahora, ¿qué es la pasión? Permítame darle por lo menos dos definiciones de lo que es pasión. Pasión es una emoción intensa, diga emoción intensa. Pasión es una emoción intensa que engloba el entusiasmo o deseo por algo. Repito, pasión es una emoción intensa que engloba el entusiasmo o deseo por algo. Por una persona, por cosas o por actividades. Hay gente que tiene pasión por los deportes. Hay gente que es apasionada por un deporte. Es apasionada por un equipo. Por ejemplo, yo soy apasionado por los leones del Caracas. Cuando oigo leones del Caracas, mi sangre hierro. Y así sucesivamente. Hay otros que estamos apasionados con la esposa que el Señor nos dio. Por ejemplo, yo estoy apasionado por mi esposa. Y usted, me pago la mía. Entonces, la pasión, ¿qué es la pasión? Es una emoción intensa que engloba el entusiasmo o deseo por algo, personas, cosas o actividades. Si nosotros llevamos esto a lo que David dijo, tenemos que concluir que David tenía pasión por la presencia del Señor. Vea que él dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Aún ardientemente desea mi alma los atrios de Jehová. Entonces, es una emoción intensa. Otro concepto o definición de pasión. Pasión es el valor, diga valor. Es el valor que da sentido a las acciones. Repito, pasión es el valor que le da sentido a las acciones. Lo que le da sentido o razón de ser a lo que hacemos es la pasión. Significa que si las cosas no las hacemos con pasión, eso no tiene ningún valor. Siempre he creído que lo que uno va a hacer, tiene que hacerlo con pasión. Y recuerdo que mi papá Ibañez, lo recuerdo, quizás no lo recuerda, pero yo recuerdo de niño. Y él decía, si usted va a hacer algo, hágalo bien o si no, no haga nada. Cuando yo no me gustaba, decía, mejor no hago nada. Pero es verdad, yo he entendido, repito, que lo que uno va a hacer para que quede bien, tiene que hacerlo con pasión. Porque eso es lo que le da valor a lo que hacemos. Cuando he practicado, cuando he practicado, cuando practiqué algún deporte, no me destaque en ninguno, pero por lo menos lo practiqué con pasión. Con pasión. Eso es lo que le da valor a lo que hacemos. La pasión. Sinónimos de pasión. Sinónimos de pasión. Fervor. Diga fervor. Fervor. Fuego. Diga fuego. Fuego. Pero diga fuego con fuego. Diga fuego. Fuego. Como que de repente se está quemando una casa. Se está quemando su casa. ¿Cómo gritaría usted? Fuego. Aleluya. Se derramó el Espíritu Santo. ¿Qué hay? Diga fuego. Aleluya. Aplauda a Cristo. Aplausos. Aplausos. Pues es sinónimos de pasión. Fervor. Fervor. Fuego. Celo. Diga celo. Celo. David. Jesús decía que el celo por tu casa me consume. Oiga lo que dijo Jesús. Estaba profetizado. El celo por tu casa me consume. Tengo pasión por tu casa. La misma pasión que tenía David. Aleluya. Por eso dice David. Yo me alegré con los que me decían. A la casa de Jehová. Aleluya. Usted tiene que venir al culto alegre. Usted tiene que venir al culto con pasión. Usted tiene que estar aquí alegre. Usted tiene que estar aquí con entusiasmo. Con pasión. Si usted quiere que el culto esté avivado. Venga avivado. Aleluya. Levanta la mano y alaba el nombre del Señor. Aleluya. 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 Celo. Ardor. Diga ardor. 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 Repito. Sinónimo de pasión. Fervor. Fuego. Celo. Y ardor. ¿Y quiere que le diga algo? Algo. Voy a decir lo que la Biblia dice. En Romanos 12.11. Oiga lo que dijo Pablo. Romanos 12.11. Dijo Pablo. En lo que requiere. Oiga la expresión. En lo que requiere diligencia. No perezosos. Fervientes en espíritu. Sirviendo al Señor. Pregunto. ¿Cómo hay que servir al Señor? Al Señor hay que servirle con fervor. Y si fervor es sinónimo de pasión. Entonces al Señor hay que servirle con pasión. No hay que servirle con flujera. No hay que servirle con desgano. Hay que servirle con pasión. Con fervor. Con ardor. Con fuego. Con celo. Aleluya. Predíquenle en fuego. Predíquenle con pasión. Aleluya. Aleluya. Pero es que me hiciste limpiar el templo. Es que es acomodada así. Hágalo con pasión. Aleluya. 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 Efectos de la pasión. Vea lo que hace la pasión. Efectos de la pasión. Yo celebro el hecho de ver personas anotando. Qué importante. Efectos de la pasión. Número uno. La pasión es el primer paso para la realización. Repito. La pasión es el primer paso para la realización. Mientras más fuerte sea tu fuego. Mientras más fuerte sea tu fuego. Más grande será el deseo. Y más grande el potencial. Repito de nuevo. Mientras más fuerte sea tu fuego. Más grande será el deseo. Y más grande el potencial. Con razón Pablo le dice a Timoteo. Te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti Timoteo. Aviva el fuego de tu don. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Sino de poder, de amor y de dominio propio. Tienes que sobreponerte a las circunstancias. A las pruebas, a las dificultades. ¿Cómo? Aviva el fuego Timoteo. Aviva el fuego. Porque es el primer paso para la realización. Aleluya. Yo no logro nada en la vida. Yo no crezco. Yo no avanzo. Tenga pasión. Tenga pasión. Tenga fervor. Yo siento que lo que hago por Dios no tiene fruto. Sírvale con pasión. Sírvale con pasión. Ore con pasión. Predique con pasión. Amén. Es el primer paso para la realización. Lo primero que hizo David fue desear una casa para el Señor. Y él dice que él no iba a dar descanso a sus ojos hasta que pudiera establecer un lugar donde la presencia del Señor pudiese morar. Entonces la pasión es el primer paso para la realización. Si no hay pasión, posiblemente, casi imposible que seamos personas de logros. De logros. Porque el primer paso para la realización es la pasión. Número dos. La pasión aumenta. Estamos hablando de los efectos de la pasión. Número dos. La pasión aumenta tu fuerza de voluntad. La pasión aumenta tu fuerza de voluntad. De repente, físicamente, mis fuerzas se han agotado. Pero la pasión que tengo es tan grande que aunque ya no tengo fuerza, voy a dar la última viña. Voy al milla, voy a seguir corriendo. La pasión me va a llevar a ir más allá de la fuerza. Me va a llevar más allá de lo que puedo. Porque la pasión aumenta tu fuerza de voluntad. Aleluya. Aumenta tu fuerza de voluntad. No hay sustituto para la pasión. Repito, no hay sustituto para la pasión. La pasión es el combustible de la voluntad. Repito, la pasión es el combustible de la voluntad. Si quieres algo escasamente, no tendrás la voluntad para lograrlo. Yo casi no logro nada en la vida de falta de pasión. Repito, si quieres algo escasamente, no tendrás la voluntad para lograrlo. Pero si usted tiene la suficiente pasión, yo le digo que en el nombre del Señor no hay nada que usted no pueda alcanzar. El anciano Caled, 85 años tenía Caled. Josué capítulo 14 nos dice que Caled se acercó a Josué y le dijo, mira Josué, tú te acuerdas lo que Jehová dijo tocante a ti y a mí cuando nosotros fuimos enviados como parte de los dos espías a reconocer la tierra. Tú recuerdas, Josué, que nos fuimos un grupo de doce y regresamos un grupo de dos, uno de diez y otro de dos. El grupo de diez de un informe que hizo de fallecer el corazón del pueblo diciendo que aunque la tierra era buena, estaba llena de gigantes y era imposible lograrla. Pero tú lograrlo, pero tú recuerdas, Josué, que yo y tú y yo hablamos y le dijimos conforme sentimos en el corazón y dijimos ciertamente la tierra es buena, tierra que fluye leche y miel y de verdad está llena de gigantes. Pero le dijimos al pueblo, aunque esté llena de gigantes, nosotros vamos a poseer esa tierra y nos vamos a poseer ese gigante, eso gigante es como quien se come el pan, aleluya, porque Jehová está con nosotros. Así lo sentimos en el corazón y así lo declaramos. ¡Dale nada! ¡A Dios! Diga pasión. ¡Pasión! Ahora, ¿te acuerdas lo que Jehová dijo tocante a nosotros por hacer eso? Él dijo que la tierra, un monte específico, era para mí, un territorio específico era para mí. Creo que fue lo que luego se conoció como Hebrón. Josué tenía 85 años. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Creo que esto no se oye, pero yo me oye. ¿Usted me oye? ¡Amén! Entonces, dice, mira, Jehová dijo que ese monte es mío. Y aunque tengo 85 años, me siento con la misma fuerza que tenía los 40. ¡Aleluya! ¿Cómo se llama eso? ¡Pasión! ¡Pasión! Mira, Josué, aunque tengo 85 años, me siento como el muchachito de 40 años, el jovencito de 40. Dijo, dame ese monte, Josué, y te aseguro que lo voy a poseer. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Por qué? Porque la pasión aumentará tu fuerza de voluntad. Y por supuesto que Calén lo logró a sus 85 años. Y por supuesto que la pasión aumentará tu fuerza de voluntad. ¡Aleluya a Dios! Número 3. Efecto de la pasión número 3. La pasión te cambia. Diga, la pasión cambia. La pasión te cambia. La pasión te llevará a ser una persona más dedicada y productiva. Repito, la pasión te llevará a ser una persona más dedicada y productiva. Entonces la pasión te cambia. Cuando usted tiene pasión, usted va a hacer las cosas con amor, con entrega, con sacrificio, y usted va a tener resultados en lo que hace, porque lo hace con pasión. La pasión te cambia. ¿Cuántos reconocen que necesitan experimentar el cambio que trae la pasión? Recuerden que el tema de esta noche es el poder de la pasión. Y en cierta forma estoy hablando de la pasión en un sentido general. Si vamos a entrar en un aspecto que tiene que ver con la pasión hacia Cristo, la pasión por Cristo, pero estamos en un sentido general enseñando los efectos de la pasión. Entonces la pasión te cambia. Número 4. La pasión te hace ver posible lo imposible. La pasión te hace ver posible lo imposible. Oiga esto, los líderes o las personas más efectivas son los apasionados por lo que hacen. Repito, los líderes o personas más efectivas son los apasionados por lo que hacen. Usted quiere tener efectividad y grandes resultados en lo que hace, hágalo con pasión. Porque la pasión hace ver posible lo imposible. Pocas habilidades, oiga esto. Porque hay gente que se considera que yo tengo pocas habilidades, yo no soy muy diestro, yo no tengo grandes talentos, yo no soy muy bueno para hablar, yo no tengo grandes recursos, yo no tengo gran formación académica o teológica, por lo tanto no tengo muchas habilidades. ¿Pero quiere que le diga algo? Pocas habilidades, pero gran pasión sobrepasa a grandes habilidades y ninguna pasión. Repito, pocas habilidades, pero gran pasión sobrepasa no sobrepasa grandes habilidades y ninguna pasión. podemos estar muy dotados de mucho talento, de muchas capacidades, pero si no hay pasión, eso muy poco, muy poco tendrá productividad, será muy poco los resultados. pero aunque tengamos pocas habilidades, aunque tengamos pocos recursos, pero si tenemos una gran pasión, así sea debajo de un puente, se levanta una iglesia. ¿Aló? Así lo que conozca sea el ABC del Evangelio. Y no estoy justificando el anafalvetismo bíblico, pero si lo que sé, inicialmente, si lo que sé es el ABC del Evangelio, mire, aunque se conozca poco el Evangelio, aunque conozca poco del poco de la palabra, si usted tiene gran pasión, usted puede lograr, mire lo que quizás muchos teólogos, con gran teología, con gran formación bíblica, pero con ninguna pasión. ¿Quiere que le diga algo? Europa, Europa, fue el continente del cual vino el Evangelio de los Estados Unidos y de los Estados Unidos a nosotros. Pero quiero que, ¿quiere que le diga algo? Hoy Europa es un campo misionero. Hoy Europa es un campo que necesita hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo y llenos de gran pasión por llevar el Evangelio y llevar la presencia del Señor a esos lugares. Y los mejores teólogos, los grandes teólogos, nos vinieron de Europa, pero hoy ese continente está frío. Quizás siguen teniendo teología, pero han perdido la pasión por el Señor. Por eso, pocas habilidades, pero gran pasión hace la diferencia. Aleluya. Por lo tanto, necesitamos experimentar el poder de la pasión. Aleluya. Aleluya. Creo que yo una vez contaba algo acá, solo por colocar un ejemplo. En una ocasión, Andrés Galarraga, le oí decir que su sueño fue siempre ser vesbolista y ser grandelito. Pero él reconocía que él no tenía el físico, tenía tendencia a la gordura y tenía ciertas limitaciones para el vesbol. Y él dice, pero sencillamente yo entendí que yo tenía que esforzarme más. Y aunque no tenía las habilidades naturales que tienen otros, por ejemplo, Miguel Cabrera. Miguel Cabrera nació con unas habilidades naturales para ser lo que es. A Andrés Galarraga lo impulsó la pasión por ser lo que fue. Solamente repito, estoy colocando este ejemplo porque pocas habilidades, pero gran pasión hace la diferencia. Yo le aseguro que las personas que originalmente nos trajeron el Evangelio a estas tierras latinoamericanas no tienen el conocimiento teológico que tenemos muchos hoy, muchos hoy, pero aunque no tenían el conocimiento teológico que existe hoy, tenían algo grandioso, algo poderoso y era la pasión por ver este continente sacudido por el poder del Evangelio. Aleluya, levanta las manos y alaba el nombre del Señor. La pasión te hace ver posible lo imposible. Aleluya. Ahora, usted y yo estamos llamados a estar apasionados por quien? Por quien usted tiene que estar apasionado? Usted tiene que estar apasionado por quien? Por Cristo. Usted y yo tenemos que estar apasionados por el Señor. Como nos pide Dios que le amemos? El primer gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios como? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Lo vas a amar con todo. Lo vas a amar con cada fibra de tu alma, con cada fibra de tu corazón. Me vas a amar dice el Señor. ¿Cuál fue el reclamo de Cristo para la iglesia de Éfeso? El reclamo no fue ha dejado de predicar, ha quedado en falsa doctrina. No, el reclamo de Cristo es, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces la iglesia está llamada a estar apasionada por Cristo. ¡Aleluya! Resultados de la pasión. Resultados de la pasión por Cristo. Resultados de la pasión por Cristo. cuando tenemos pasión por Cristo, esto nos llevará a experimentar el gozo espiritual. El gozo espiritual. Habrá un nivel de gozo que vamos a experimentar solo si estamos apasionados por Cristo. Gozo espiritual. Entonces, la pasión por Cristo trae gozo espiritual. es como es como es como anoche muchos creyentes han perdido el gozo porque el Espíritu Santo está conquistado dentro de ellos pero también le puedo agregar muchos creyentes no están disfrutando el gozo espiritual porque han perdido o no han conocido lo que es estar apasionado por Cristo porque la pasión con Cristo trae gozo espiritual. Número dos la pasión por Cristo trae entrega total cuando se está apasionado por alguien eso me lleva a entregarme cuando estoy apasionado por Cristo me voy a entregar a él totalmente y sin reservas. Entonces la iglesia hoy necesita experimentar el poder de la pasión por Cristo no habrá entrega total al Señor no habrá entrega total a lo que hemos está llamando si no recuperamos la pasión por el Señor entrega total la pasión por Cristo te va a permitir experimentar y darle al Señor una verdadera alabanza y adoración repito la pasión por Cristo te va a permitir experimentar y darle al Señor una verdadera alabanza y adoración la adoración y la alabanza que le damos al Señor tiene que ser una adoración y una alabanza viva con fervor con gozo con alegría el Señor no se conforma con cualquier alabanza el Señor no se conforma con cualquier adoración pero la única forma de poder darle la adoración y la alabanza que Él se merece es estando apasionado por Cristo la pasión por Cristo nos llevará a la obediencia y al arrepentimiento anoche hablábamos de esto la pasión por Cristo nos llevará a la obediencia y al arrepentimiento cuando estoy apasionado por Cristo no tendré problemas no tendré reservas en obedecerle no tendré problemas en arrepentirme cuando tenga que arrepentirme no tendré problemas en venir a su presencia humillado arrepentido porque tengo pasión por mi Señor y reconozco que cuando le he ofendido Él quiere verme en su presencia humillado arrepentido porque el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado mire cuando usted está enamorado de su esposa cuando usted ama a su esposa y usted sabe que la ha herido usted sabe que la ha hecho sentir mal cuando usted la ama de verdad usted tiene que venir arrepentido ante ella pidiendo de perdón porque lo hace porque la ama porque lo hace la esposa porque ama a su esposo porque lo vamos a hacer nosotros con Cristo porque lo amamos y queremos queremos tenerle agradado a Él por eso es necesario que tengamos pasión por Cristo porque eso nos llevará al arrepentimiento y a la obediencia al Señor aplausos al Señor aplausos 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 la pasión por Cristo nos llevará a un servicio y deseo de agradarle al costo que sea repito la pasión por Cristo me llevará al servicio y me llevará al deseo de agradarle al costo que sea cuando estamos apasionados por Cristo aunque el servicio a Él tenga un alto costo no me importa lo que cueste lo voy a pagar por el amor que le entengo a mi Señor entonces la pasión te llevará a dar servicio al costo que sea y te llevará al deseo de agradarle al costo que sea porque muchas veces muchas veces tenemos que renunciar a cosas muchas de ellas no son necesariamente malas en sí pero muchas veces son cosas que le roban el lugar que el Señor merece en nuestra vida una de las cosas que Dios ha tratado con nosotros últimamente conmigo con mi familia con la iglesia que pastoreamos una de las cosas que Dios ha tratado es que nosotros oiga esto nosotros corremos el peligro de volvernos idolatos la gente creen mucha gente en la iglesia cree que idolatos es únicamente el que adora imágenes religiosas por supuesto que eso es idolatría no vamos a decirlo de ustedes porque eso es idolatría pero sabe que nosotros ponemos también el peligro de los venos idolatras cuando nosotros colocamos personas cosas y actividades en el lugar que le corresponde al Señor como es posible que un cristiano pueda pasar horas frente a la televisión viendo el programa que le gusta viendo el deporte que le gusta y no es capaz de pasar ni siquiera media hora en la presencia del Señor como es posible que un cristiano pueda pasar horas en el Twitter horas en el Facebook horas en el Instagram horas en el Facebook horas en las redes sociales y no tiene ni siquiera una media hora para pasarla en la presencia del Señor leyendo sus palabras coniñando la Biblia eso que revela eso revela idolatría eso revela que estamos colocando ciertas actividades ciertas cosas y ciertas personas en el lugar que le corresponde al Señor entonces cuando nosotros tenemos pasión por Cristo si el Señor nos pide que renunciemos a algo nos vamos a renunciar porque el Señor cuando nos pide que renunciemos a algo es porque nos está haciendo daño y el peor daño que puede hacernos es que nos quita nos impide que nosotros disfrutemos a Dios y no permite que el Señor tenga en nuestra vida el lugar que solo a Él le corresponde hermano el Señor no quiere que llamemos como el tercero como el último en la fila el Señor quiere que llamemos como el primero como el más importante tengo contra ti que has dejado tu primer amor entonces cuando hay pasión aleluya habrá el deseo de servir y el deseo de agradar al Señor al costo que sea levanta la mano y adora la presencia del Señor y el Señor dame pasión dame pasión por ti aleluya aleluya hermano y esto está matando la iglesia como usted no se imagina esto está matando y secando la vida espiritual de los creyentes en el día de hoy porque el Señor está allá en el último en la cola Señor primero está mi esposa primero están mis hijos primero está mi trabajo primero está mi Twitter primero está mis redes sociales primero está mi correo y el Señor está esperando en la cola pero después queremos que nos bendiga que nos dé su gracia que nos dé su favor y el Señor dice no haz la cola levanta la mano y adora el nombre del Señor aleluya cuando tenemos pasión por Cristo cuando tenemos pasión por Cristo hay deseo hay deseo de conocerle diga deseo de conocerle sabe que decía Pablo en Filipense quiero conocer a Cristo y mire cuando Pablo dijo dijo eso conocía de Cristo y conocía a Cristo pero dijo Pablo mire mientras más conozco a Cristo mientras más lo conozco mientras más experimento el poder de su resurrección más quiero conocer al Señor porque mientras más lo conozco más lo amo mientras más lo conozco más me enamoro de Él entonces aleluya cuando tenemos pasión por Cristo esto nos llevará al deseo de conocerle cada día más y la única forma de conocer al Señor es en la intimidad es pasando tiempo en su presencia es pasando tiempo en su palabra es pasando tiempo en su comunión y sabe que cuando tenemos pasión por Cristo tenemos un deseo profundo y ardiente diga deseo profundo y ardiente tenemos un deseo profundo y ardiente por compartirlo con otros diga aleluya diga aleluya o haya cuando tenemos pasión por Cristo tenemos el deseo ardiente y profundo de compartirlo con otros yo recuerdo que cuando yo recién conocí al Señor cuando yo recién conocí a Cristo mire hermanos yo no tenía otro tema de conversación yo no sabía de qué otro de quién más hablar y a mis amigos a los que se me atravesaban yo les hablaba de Cristo y me decían pero tú no tienes de qué otra cosa hablar no tienes otro tema negro háblanos de otra cosa y me decían pero cómo tú quieres que yo te hable de otra cosa si Cristo cambió mi vida si Cristo llegó a mi corazón si Cristo me dio un gozo y una paz que no me lo dio nada en esta vida cómo quieres que te hable de otra cosa si yo estoy enamorado de Jesús levanta la mano y ahora su presencia aleluya si no hay pasión por Cristo no habrá verdadero evangelismo si no hay pasión por Cristo por más programa por más metodología por más deseo de los pastores por ver a la iglesia evangelizar si no hay pasión por Cristo no habrá verdadero evangelismo de tal manera que el evangelismo volverá a las calles el evangelismo volverá a las plazas el evangelismo volverá a las universidades el evangelismo volverá a los colegios a la familia cuando vuelva la pasión por Cristo a la vida de la iglesia del día de hoy gloria gloria a Dios mire cuando Pablo conoció a Cristo ¿qué comenzó a hacer? comenzó a entrar en las sinagogas y donde quiera en cualquier sinagoga que entraba ¿de quién hablaba? de Cristo y tomaba las escrituras porque era versado en ellas y por las escrituras comenzó a demostrar que Jesús era el Cristo ¿cuánto quieren ser poderosos evangelizadores en la mano de su Dios? ¿qué tiene que volver entonces? ¿qué tiene que experimentar entonces? la pasión la pasión por Cristo no habrá oiga esto no habrá pasión por las almas no habrá pasión por los perdidos si primero nos tardemos de pasión por el Señor en una ocasión en una ocasión el rey de Inglaterra en el siglo creo que 18 llamó a William Wood o a Guillermo Wood el famoso fundador de ese movimiento evangelístico inglés llamado el ejército de salvación y fue tan notable eso en Inglaterra que el rey tuvo el rey lo llamó y le dijo mira Wood dime cuál es tu pasión cuál es tu pasión qué es lo que te mueve qué es lo que te impulsa y el dijo mire rey para muchos la fama es su pasión para muchos es el oro para muchos es el dinero pero sabes qué rey la pasión mía son las almas la pasión mía es ver a mí a mí Inglaterra convertida y rendida a los pies de Jesucristo Venezuela no va a cambiar si la iglesia no se levanta como un ejército de apasionados por Cristo dispuestos a llenar esta tierra con el poder del Evangelio levanta el nombre y le va a la presencia del Señor hurra la pasión que le manda la mano aleluya aleluya oh gloria a Dios le confieso en nuestras iglesias y con el respeto de los muchachos y de los adoradores y de todo y no me refiero únicamente a la iglesia no a Cana me refiero a la iglesia en general en nuestras iglesias está faltando pasión en la adoración está faltando pasión en la alabanza entendamos esto no venimos a dar conciertos venimos a conducir al pueblo del Señor a su presencia en la alabanza y en la adoración pero también pasa con los predicadores alguien dijo no habrá movimiento en las bancas oiga lo que dijo algún hombre de Dios del pasado dijo no habrá movimiento en las bancas si no hay unción y pasión en el púlpito repito de nuevo no habrá movimiento en las bancas no habrá acción en las bancas si no hay unción y pasión en el púlpito aquí tiene que haber unción aquí tiene que haber pasión y tiene que llegar y contagiar a la iglesia aleluya esta pasión esta pasión por Cristo va a aumentar oiga esto vea lo poderosa que es la pasión por Cristo por eso hablo del poder de la pasión vea la pasión por Cristo va a aumentar diga aumentar el deseo por la oración el deseo por la oración que necesitamos que necesita la iglesia que necesita el país diga oración oración y más oración a que está llamando Dios a la iglesia venezolana la está llamando a oración que ha desencadenado los poderosos aislamientos del pasado y del presente lo ha desencadenado la dinamita la mecha de la oración entonces la pasión por Cristo aumentará el deseo por la oración la pasión por Cristo aumentará el deseo por la palabra usted deseará comer la palabra la palabra será un manjar como dice ella que es el salmista dice en el salmo 19 que esta palabra es más dulce y dulce que la miel que destila del panal mire yo he tenido el privilegio como muchos de comer miel directamente por lo menos cuando niño lo hice comer miel directamente del panal eso tiene un sabor una dulzura única el salmista dijo pues quiero que le diga algo la palabra del Señor es más dulce que la miel y que la miel que destila del panal bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de burladores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará la pasión por Cristo aumentará el deseo por la palabra por conocerla por leerla por amarla por vivirla aleluya por predicarla la pasión por Cristo aumentará el deseo por la iglesia cuando usted tiene pasión por Cristo en usted aumente el deseo por ver la iglesia avivada por ver la iglesia creciente por ver la iglesia avanzando por ver la iglesia desarrollada usted deja de ser un crítico de la iglesia usted deja de ser un experto alguien que está allí solamente viendo como como alguien que está de espectador y se va a convertir en un protagonista en un día protagonista dejará de ser crítico ¿sabe qué? es muy fácil usted mirar un juego de veibol o lo que sea desde las gradas y decir oh ese hombre no tiene ánimo ese hombre no sabe batear ese hombre no sabe lanzar la pelota ¿qué le costaba meter el gol? que se yo es muy fácil desde allí pero métase en la cancha a ver si es fácil cuando se tiene pasión cuando usted tenga pasión por Cristo eso va a aumentar el deseo por ver esta iglesia crecer por ver esta iglesia demandar o avanzar y usted dejará de ser un demandante y se convertirá en un ofertante porque va a ofertar el evangelio la pasión por Cristo aumentará el deseo por el servicio diga servicio la pasión por Cristo nos llevará a aumentar el deseo por servir por servir a Dios y por servir a otros porque ¿cómo servimos a Dios? ¿usted sabe cómo servimos a Dios? sirviendo a otros la pasión por Cristo aumentará el deseo por las almas aumentará el deseo por ver a los perdidos salvados entonces ¿qué necesita la iglesia? según lo que Dios se está hablando esta noche ¿qué necesita la iglesia? ¿qué necesita la iglesia? la iglesia necesita experimentar el poder de la pasión por Cristo ahora para ir terminando ¿cómo recuperar o aumentar la pasión? ¿cómo recuperar o aumentar la pasión? porque pueden haber dos cosas o quizás hemos perdido la pasión o no la hemos perdido pero el Señor quiere que en nosotros aumente la pasión por Él entonces ¿cómo recuperar o aumentar la pasión por el Señor? número uno tome tómese la temperatura porque yo no tengo fiebre no estamos hablando de esa fiebre pero tómese la temperatura a ver cómo está su nivel de pasión cómo está su nivel de ardor cómo está su nivel de fervor recuerde que Pablo dice que al Señor hay que servirle con fervor en lo que requiere de vigencia no perezoso ferviente esta palabra me gusta ferviente en espíritu sirviendo al Señor mire un gran predicador del pasado entre otros se llamaba Jorge Winfield Jorge Winfield lo reconocían o lo reconocían la historia como el príncipe de los predicadores al aire libre Jorge Winfield inglés contemporáneo de Juan Wesley decía no oiga lo que decía Benjamin Franklin el gran estadista el gran científico el gran estadounidense decía porque Jorge Winfield se convirtió en un predicador poderosísimo en la mano del Señor de los primeros que comenzó a predicar grandes cruzadas al aire libre y las multitudes se agolpaban y las multitudes venían a los pies de Cristo a causa de la predicación ungida y apasionada de Jorge Winfield decía Benjamin Franklin decía hoy voy a ver predicar a Winfield porque quiero ver como ese hombre arde en el espíritu de tal manera que la temperatura en él estaba alta así que usted si usted quiere aumentar o recuperar su pasión tómese la temperatura será que he perdido la pasión por todo esto que hemos dicho será que en mí ha bajado en vez de aumentar ha bajado el deseo por la oración el deseo por la palabra el deseo por servir el deseo por predicar esa es la forma de medirse la temperatura número dos regrese a su primer amor regrese a su primer amor regresemos a nuestro primer amor recuerde lo he dicho ya varias veces cuando Jesús Jesús le habla a la iglesia Jesús le reconoce a ella muchas cosas positivas le dice has padecido has sufrido por mi nombre has probado a los que se dice es el apóstol si no lo son y has sufrido y has permanecido pero sabes que pero tengo una cosa contra ti una sola cosa que has dejado tu primer amor que significaba eso para la iglesia que estaba diciendo Jesús con eso y que está diciendo Jesús cuando le dice a la iglesia de ayer y de hoy le dice has perdido tu primer amor sabes que está diciendo Jesús ya no me amas con el amor apasionado con el que antes me amaba ya para ti soy una costumbre ya para ti soy uno más del montón ya no me amas como me amabas al principio quiero que le diga así es como están muchos matrimonios muchos matrimonios hoy están así junto por costumbre junto porque bueno que vamos a hacer pero se perdió la pasión se perdió el fuego cuando ve de esposa en traje de Eva no le siente nada como que no está viendo como que está viendo a su hermana como que está viendo a su mamá pero cuando usted tiene la pasión por su esposa usted la sigue deseando usted la sigue amando usted la sigue tratando bonito porque tiene la pasión porque está apasionado porque está enamorado hermano lo mismo es aplicable a nuestra relación con el Señor muchos tenemos la tendencia en el tiempo a perder nuestro primer amor que nos está diciendo el Señor a la iglesia de hoy nos está diciendo regresa a tu primer amor ve por tanto de donde has caído arrepiéntete ya las primeras sobras si no vendrá y quitaré tu candelero de tu lugar aleluya levanta la mano y adora la presencia del Señor aleluya aleluya regresa a tu primer amor trata de recuperar tu antiguo entusiasmo espiritual recupéralo tú sabes cómo eras antes en el tiempo inicial cuando me conociste tú sabes y tú sabes si has perdido ese primer amor recupera recupera regresa tu primer amor y cómo se regresa el primer amor Jesús dijo haciendo las primeras obras las primeras obras usted sabe que no podemos abandonar nunca lo básico lo fundamental y qué es lo básico y fundamental nuestra vida en relación con el Señor la vida de relación eso que llamamos eso que llamábamos antes la vida devocional el primer tiempo las primeras horas los primeros minutos dedicados al Señor mire lo que decía Martín Lutero y lo hizo hasta el fin de sus días Martín Lutero decía el gran reformador decía tengo tanto que hacer tengo tanto trabajo en la obra oiga lo que decía tengo tanto que hacer tengo tanto trabajo en la obra que las primeras tres horas las pasaré en oración porque si decía él porque si dejo de orar perderé parte de mi fuego espiritual entonces cómo se recupera el primer amor volviendo 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 a lo básico volviendo a lo fundamental doblando nuestras rodillas doblando